¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo. Con los codos, con las uñas. Con la verdad. Con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Prevención es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la creencia ¿Qué sentimos por la tierra? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla. Hoy vamos sin paz con la miseria, ¿verdad? Así es. Me traes a María Alejandra Díaz. Dicen por ahí que una lengua es respetable. Una lengua es respetable. Así dicen algunos. No, no, pero vamos a hacer un análisis, ¿no? Tú sabes que hoy, yo le decía, le estaba contando aquí a María Alejandra, hoy me llamaron, aparentemente era del diario Ciudad Caracas, ¿no? Ajá. Yo vi un 0-2-12, respondí. Entonces me dijeron, ¿cómo es la cosa? Me dijeron, ah, señor Mario Silva, sí, usted puede responder unas preguntas. ¿Cómo no? Está bien. Yo te la respondo, mi amor. Bien. Ustedes me dicen, ¿qué le parece a usted? A usted le parece, perdón, esta es una encuesta que estamos haciendo, ¿a usted le parece que la victoria fue una victoria pírrica? Yo le dije, fíjate bien, voy a responder exactamente lo que le dije, yo no sé si era Ciudad Caracas o era un, era alguien de, que buscándome la lengua, ¿no? Pero de todos modos, vamos a matar así rapidito con esto, ¿ves? Yo le dije, mira, primero que nada yo quiero que sepan, y esto lo digo así, con todo el convencimiento del mundo, que lo que hubo el domingo fue una victoria épica. No solamente épica, extraordinaria. ¿Quiénes estuvieron en esa victoria épica? El pueblo de Nicolás. Así mismo. Y Chávez. Y Chávez, Chávez, Chávez. Chávez, el espíritu de Chávez. El espíritu de Chávez. El espíritu de Chávez. Pero así, así como lo está oyendo. Pero fue una victoria épica. Y voy a explicar por qué. Claro. A mí me pasaron esto hoy. Y ustedes pueden ver, perdón, aquí. Donald Trump, sobre un padrón electoral, con el 27.3%, el padrón electoral ganó con el 46%. Donald Trump, ojo, con los colegios electorales, Rajoy, con el 22% del padrón electoral, ganó con el 31.1%. Mario Abdo, con el 28% del padrón electoral, ganó con el 46.4%. Macri, escúchese bien, vea para acá. Macri, con el 26.8% del padrón electoral argentino, ganó con el 51%. Santos. El señor Juan Manuel Santos, dicho sea de paso, se les está acabando el petróleo, ¿verdad, Santos? Por eso la desesperación. Por eso el ataque a Venezuela. Por eso el ataque a Venezuela, ¿verdad? Se les está acabando el petróleo. Santos, con el 23.7% del padrón electoral, y con todas las irregularidades que hay en Colombia, ganó con el 53%. Sebastián Piñera, uno de los más acérrimos, de los que más loco está, tiene con el 26.5% del padrón electoral, ganó con el 54%. Maduro, gana con el 31%. Creo que solamente Siria le pasa, ya les voy a explicar por qué, con el 31.7%, sobre el padrón electoral, gana con el 60%. Entonces los duplicamos, los triplicamos, perdón. Los triplicamos. Ahora, cuando yo le respondí a la muchacha, yo le dije, yo quiero acentuar algo. Esto es bien importante, quiero que lo pongas allí. el presidente, Nicolás Maduro, en toda esa lista que ustedes están viendo, los demás, todos, ganaron en condiciones normales. Normales. Con países normalitos que no tienen ninguna guerra. Y el presidente gana en condiciones de guerra económica, financiera, psicológica, de todo. ayer no nos levantaron sanciones otra vez. Otra orden ejecutiva. Que según la oposición venezolana, que está en el exterior, viviendo de los dólares del departamento de Estado, dice que eso no va a afectar al pueblo. Ven ustedes, Grupo de Lima, el que rechaza, el Grupo de Lima. Ah, que por cierto, son tan idiotas, que estaban hablando de 18% de participación. Eso era lo que yo esperaba. Sí, 18%. Veamos algunos estándares de todos los que participaron en ese Grupo de Lima, que está más descalificado que nunca. De hecho, les voy a decir una cosa, desde que te pusieron a Kuczynski a renunciar, que lo debieron haber metido preso por ladrón, se descalificaron por completo. En Colombia se puede votar con papeletas fotocopiadas. Se puede esconder y alterar las cifras. Y cualquier candidato con ideas izquierdas puede ser asesinado. Asesinado, ya les voy a enseñar una cosita. En España, el pueblo puede largar el dedo votando, pero en ese país se hace lo que diga el monarca. Viva el rey. En Estados Unidos, el pueblo no vota directamente, sino mediante unos representantes llamados colegios electorales, puede ganar quien menos votos obtenga, como es el emperador Trump. En Canadá, no hay presidente, un primer ministro. Y es nombrado por la reina de Inglaterra. Imagínense esa democracia. En Chile, el pueblo puede votar todo lo que quiera, pero todo se hace según la vida de constitución. ¿Y de quién es la constitución? De Augusto Pinochet. En México, cualquier candidato no favorito a la derecha puede desaparecer. Eso pasa también en Colombia. Ojo con Petro, que dicho sea paso. Petro, yo no sé, un discurso más ambiguo. Eso no lo entiende nadie. Una vez se le echa un tiro a la revolución. No, mano, defínase, compadre. ¿Es de izquierda o es de derecha? Una de dos. Cualquier candidato no favorito de la derecha puede desaparecer. Esto es México. 14 candidatos a presidente han sido asesinados en 2018. 2018 en un año, en lo que va de año. Brasil, se puede inventar, se pueden inventar unos casos de corrupción contra el presidente y listo. De paso, Temer llegó por un golpe de Estado parlamentario. Estos son los que pretenden juzgar la democracia nuestra. Una democracia sediada. Una democracia con una guerra pero terrible. Ya vamos a hablar incluso. Por favor, quiero que agarres y me saques esa cuentica de los 15 mil bols de la caja. ¿Cuánto pierde el Estado? Es bueno que lo saquemos. Porque también la gente debe saber. ¡Atención! Santos ganó en 2014 con el 25%. El 25% de participación. 60% de abstención tuvo Santos. Y en Chile el señor Piñera tuvo 51% de abstención. ¿Qué le digo, compañero? Y esta es mi respuesta. Lo que vimos el domingo es la respuesta antiimperialista. Es la respuesta desde la resiliencia que tiene este pueblo. Que este pueblo yo lo he dicho en más de una oportunidad. Ha aguantado estoicamente esto. Es la respuesta del pueblo con Chávez en el corazón. así de simple. Y eso no lo quieren entender los fascistas. ¿Por qué? Yo digo incluso ellos estaban esperando lo de la abstención. Luego viene la lectura porque ni siquiera tuvo las bolas de decirlo directamente. la lectura que ya lo tenían escrito preparado del señor Henry Falcón quien pierde la hermosa oportunidad de liderar una oposición consciente. Bueno si es que le podemos llamar consciente. Una oposición que quiso ya te voy a dejar una oposición que quiso una parte de la oposición que quiso ir a votar que creyó creyó en esa propuesta del fondo monetario. ¿Verdad? Y sale a leer un texto que tenían ya preparado antes primera vez en las elecciones en Venezuela que un candidato de la derecha sale y se pronuncia antes de que salgan los resultados. Imagínense la paliza yo no quiero ni presentar el audio que anda por ahí en donde uno de los de avanzada progresista ¿qué le llaman? Ajá avanzada progresista AP AP bueno paso siempre de avanzada progresista imagínense ya estaba diciendo y la caraja que respondió el teléfono estaba llorando llorando yo sabía o sea la paliza que le dieron y por último camarada está bien bueno la primera declaración que dio el señor Bertucci era como medio maligna ambigua que si sacaba bastante entonces lo reconocemos si saca poquito no lo reconocemos no 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 y menos para un señor que viene de ser pastor ojo no es pastor él está retirado de pastor hay que decirlo claro sin embargo Bertucci apareció me parece bien al día siguiente en Benevisión parece que la pensó bien y reconoció tranquila no sabe que eso no es él no importa no importa hay un señor detrás de Bertucci que hoy si quiero mencionar lo que se llama Nahum Rosario un puertorriqueño vive en Panamá fundador de Maranata ese señor era amigo personal de Ronald Reagan y participó por eso es que a mí no me gusta meterme en ese tema de la religión porque salta mucho el fanatismo yo no yo no me quiero meter con el tema que es tema para rato lo del neopentecostés la corriente neopentecostés que es un tema para rato pero bueno Nahum Rosario era amigo personal de Ronald Reagan que lo niegue pues y si ustedes ven los tuits de Nahum Rosario bueno casi dice que Satanás en los próximos meses va a desatarse en Venezuela y va a venir obviamente quien tiene comunicación directa con Dios que yo que sepa Dios es como un poder supremo Cristo es un poder supremo que no se comunica por teléfono para decirte a ti o el Espíritu Santo para decirte a ti mira tú eres el indicado es una opinión personal mía y la hago con toda responsabilidad pero Nahum Rosario viene de la corriente neopentecostés que trabajó en contra de las revoluciones en El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua y por supuesto ¿cuál era el mismo el discurso? el discurso era entrega a los Estados Unidos y eso no tiene nada de cristiano la entrega a Estados Unidos nada de cristiano tu opinión dice mi introito si no yo coincido contigo no es una victoria épica porque las condiciones en las que votó el pueblo de Venezuela no son unas condiciones normales incluso había analistas que decían que no se puede ir a una elección con una pistola en la cabeza y esa pistola en la cabeza Mario no se desactivó el problema con esta elección quizás es que no es como la elección de la constituyente la elección de la particularidad de que inmediatamente que se elige la constituyente cesa la violencia que era el primer objetivo de la constituyente con esta elección se recupera la gobernabilidad porque ya tú tienes todo el ciclo completo pero no se desactivó el arma que tienes puesta en la cabeza ¿qué arma es esa? bueno la hiperinflación el contrabando el ataque a la moneda la precarización del trabajo y además un tema fundamental que es haber demolido el poder adquisitivo del venezolano es un plan sistemático pero además no solamente de afuera Mario porque eso tiene implicaciones externas por ejemplo la semana pasada nos dejaron comprar insumos para diálisis hay 15 mil vidas en peligro en riesgo y después entonces salen a decir que es el Estado el que no cumple con su obligación de defender los derechos humanos de esos de esos compañeros que tienen esa enfermedad este tipo acaba de bloquear 400 mil cajas y que porque estaban podrías ¿ves? o sea es un ataque sistemático de afuera ese es el de afuera acaban de imponer y ese es el ataque que dice la oposición que no nos afecta que no afecta al pueblo bueno yo quiero que alguien de la oposición me diga a mí que no le va a afectar que no haya insumos para diálisis échenle échenme el cuento pues o que una gente no tiene la dosis de insulina o que hay una gente que tiene tuberculosis chico porque son tan perversos que hay una guerra bacteriológica en marcha como le hicieron a Cuba aquí eso hay que decirlo en medio de esa guerra desde afuera ajá y porque no decimos lo de adentro porque aquí hay gente por ejemplo centros completos de conspiración por ejemplo tú vas a moverte de Caracas para Valencia si no pagas en efectivo en los terminales reúnen las cajas de efectivo y las pasan para la raya para que les paguen el 300% vendiéndole efectivo eso es responsabilidad también de Maduro o sea yo creo que me echen el cuento aquí no hay alcaldes que le pongan un preparo a eso ¿ah? o Maduro también es el alcalde de toda Venezuela o sea vamos a empezar pues a deshojar la margarita lo mismo está pasando con los mercados que son los que marcan el precio de las verduras toda esa guerra al cuerpo al estómago a la vida misma cotidiana el venezolano el venezolano se sobrepuso y por amor a Chávez yo siempre lo digo Chávez el gran artífice de este hecho de triunfo el espíritu de Chávez está en todo esto guiando a Maduro pero también al pueblo se sobrepuso a eso y por amor le dijo aquí te entrego mi esperanza Maduro otra vez 6 millones 224 mil irreductibles volvimos a votar votamos los irreductibles votamos la avanzada votamos los que por amor no vamos a entregar este sueño esos fueron los que votamos entonces a ese pueblo yo lo reconozco le doy mi reconocimiento mi felicitación pero además ¿sabes qué? hay que analizar también que en esta circunstancia triunfó el Consejo Nacional Electoral por ahí anda Falcón sí yo sé ahí está me imagino que debe estar chequeando a ver si bueno tú sabes pues la conspiración pero hay que reconocerle al Consejo Nacional Electoral a Tibisay Lucena hoy cuando ella se acercó a saludarme le dije rectora yo le reconozco mi admiración como mujer pero además usted es una heroína para no decirle otra cosa una vergataria cuatro variadas o sea la tipa es demasiado o sea de verdad mi admiración mi reconocimiento indoblegable imperturbable o sea por favor todo lo que ha soportado ¿qué quedó demostrado? el mejor sistema electoral porque ellos decían que nosotros teníamos la maquinita de aumentar votos ¿verdad? y que a través de lo que íbamos a través de Colombia íbamos a meter 5 millones otra cosa los puntos rojos pero ya ah no pero yo ahí te tengo una explicación voy a decir la ley de procesos electorales permite ese tipo de organización pero además eso estaba firmado antes ¿sabe? es histórico pero lo permite la ley no es que es un acuerdo gracioso dijo Jorge Rodríguez dijo me llamó Claudio Fermín y me dio creo que fueron 5 denuncias ahora son 12 mil 12 mil centros fueron 14 mil 14 mil centros y tú me vas a dejar 2 denuncias 5 denuncias o sea además el punto rojo es control posterior tú votas y después te vas a registrar mira aquí estuve yo y voté entonces tú me vas a decir que después que tú votaste te van a convencer de que votas de otra manera perdón quiero que me explique y carnet de la patria también atacaron el carnet de la patria señores si el carnet de la patria lo tienen Tiro y Troya no lo tienen todo el mundo aquí ¿quién no tiene el carnet de la patria? y si quedó demostrado que el carnet de la patria no era un requisito para votar porque son 17 millones 16 millones y pico de carnet de la patria y salimos a votar 6 millones 224 mil ¿dónde están los 10? ¿dónde están los 10 pues? cuéntemelo pues que según ellos con el carnet de la patria nosotros íbamos a obligar a la gente a votar exacto todo ese embuste se les cayó todo absolutamente todo ese embuste o sea todo el artefacto incluso los asesores esos pragmáticos que andaban por ahí con una campaña balurda tratando incluso de borrar a Chávez yo lo digo claramente se les cayó porque este pueblo salió a votar por amor a Chávez y le dijo a su hijo aquí tienes el triunfo en medio de las peores circunstancias que ha vivido este país en los últimos 20 años eso es heroico es épico hay que reconocerlo pero yo si digo Mario esto no es un cheque en blanco ¿sabe? no no y hoy el presidente yo recupero sus palabras en su discurso se lo reconozco tremendo discurso el del presidente cuando dijo terminamos el ciclo vamos a gobernar vamos a gobernar sí sí vamos por cierto a poner los pantalones vamos a poner primero un video resumen de lo que fueron las fases pues el presidente hizo una descripción detallada detallada de cada una de las fases y luego vamos a poner uno que fue la parte final que es la que más me gustó incluyendo ¿por dónde? ¿por aquí? ¿por ya? ¿por ya? ¿por aquí? incluyendo la expulsión de Naranjo y de Robertson coño por fin Dios mío por fin tarde sujetico a mí me gustaron otros discursos del presidente que los voy a comentar durante la campaña donde sacudió ahí alguno y le jaló las orejas ese me gusta más vamos a ver vamos a ver en la primera parte cuando habla de la fase rueda yo tengo que decirlo yo quería que la competencia fuera por el campeonato mundial quería buscar en el ring al mejor de los candidatos de ellos y busqué la metodología del diálogo para que ellos fueran a las elecciones y los traje y los traje y quería que vinieran todos unidos en un solo candidato para lograr el efecto del 2004 del 15 de agosto y fe y confianza total tenía como la tengo hoy en que si hubiéramos ido a un escenario completo la victoria hubiera sido mayor la victoria hubiera sido más grande no quiere decir que porque no fuimos al más superior se disminuye el carácter y el impacto histórico de esta victoria heroica única milagrosa que hemos obtenido no quiere decir porque no vino todo el núcleo de fuerzas de la oposición se fueron retirando por partes primero se retiró del diálogo el sector extremista vinculado a la embajada gringa y a la oligarquía mafiosa narcotraficante y asesina de Colombia primer núcleo que se separó se separó del diálogo temían hablar y el que teme hablar es porque no tiene la razón o porque es un fascista que no cree sino en la razón de la fuerza y en la imposición de sus argumentos y de sus razones anótenlo ahí a los que toman nota el primero que se retiró fue el sector extremista vinculado estrechamente a los grupos extremistas de Colombia de la oligarquía bogotana y cuestionaron casi calificando como traición a los que desde la oposición aceptaron la invitación que hice junto al presidente Danilo Medina y el expresidente Jorge Luis Rodríguez Zapatero al diálogo en República Dominicana luego en el diálogo de República Dominicana instalado en diciembre como continuidad de los diálogos de dos años 2016-2017 comenzaron los debates y el primer tema que puso el señor Julio Borges hoy prófugo de la justicia el primer tema que puso sobre la mesa fue el adelanto de las elecciones y ellos creían que nosotros íbamos a decir que no e inmediatamente nuestro jefe de delegación Jorge Rodríguez le dijo ustedes insisten en el planteamiento que han hecho en el año 2016 y en el año 2017 de adelanto elecciones estamos de acuerdo vamos a adelantar las elecciones y proponemos que las elecciones sean en el primer cuatrimestre de este año 2018 punto de partida del debate político para el escenario electoral luego empezaron a proponerse condiciones garantías que venga la Unión Europea que venga que venga la Unión Marciana que venga la Unión Marciana que vengan los de Júpiter que vengan los de Júpiter el único que no entra a este país se llama la basura nosotros lo dijimos la única condición basura en el país no contamina con su inmoralidad y después de un proceso intenso con garantías cuando ya teníamos el documento listo para firmar el 4 de febrero 5 de febrero el 6 de febrero con dos meses intensos de negociación y teníamos listo redactado el documento verificado certificado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Rodríguez Zapatero de España en el momento en que se iba a firmar ya establecida la mesa protocolar se dio la segunda deserción del proceso democrático y de diálogo cuando el jefe de la delegación de la oposición venezolana el señor Julio Borges prófugo de la justicia anunció el retiro de la mesa de diálogo y que no firmaba el acuerdo que ya habíamos concertado en dos meses intensos de negociación tomen nota fue el segundo retiro que comenzó una debacle importante en la oposición lo importante para la conciencia nacional para el registro histórico nacional porque con conciencia nacional un pueblo bien informado un pueblo bien formado somos capaces de responder la sarta de mentiras de la campaña diaria y somos capaces de enfrentar el camino que nos toca hoy de diálogo concertación acuerdo nacional y de avance hacia la prosperidad del país ahí comenzó un proceso de descomposición progresiva bajo la influencia y la presión personal del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hay que saber que fue una llamada del secretario de Estado Rick Tillenson quien le ordenó al señor Julio Borges hoy prófugo de la justicia le ordenó no firmar el acuerdo de República Dominicana luego vino un proceso de activación yo si firmé el acuerdo activamos todos los convenios acordados en República Dominicana de amplias garantías se estableció la fecha del 22 de abril y a petición de la oposición o de sectores de la oposición se propuso una nueva negociación para una nueva fecha y apenas se propuso yo dije estoy de acuerdo en buscar una nueva fecha porque estaba de acuerdo yo quería que todos vinieran yo quería competir con todos queríamos que nosotros resolviéramos esto con votos y ya y dejáramos libre el resto del año 2018 y dejáramos libre los próximos seis años para ir a una reconstrucción de la base económica de Venezuela para ir a la solución de los problemas que tenemos todos los venezolanos para ir a un proceso de crecimiento y prosperidad económica que es la gran prioridad nacional la verdadera prioridad nacional por encima del dime y direte diario del conflicto subalterno de la política subalterna y se estableció una negociación y se propuso la fecha del 20 de mayo y se acordó la fecha del 20 de mayo como fecha para la inscripción electoral allí la oposición empezó con su contradicción al desmarque inicial del grupo conspirador violento fascista que estuvo en contra del diálogo se sumaron dos partidos que no lograron la legalización como partidos políticos ante el consejo nacional electoral se sumaron de manera activa para negarse a participar en cualquier escenario electoral ni siquiera en la fecha del 20 de mayo que algunos de ellos habían acordado se desmarcaron segundo desmarque toma nota segundo desmarque de los dos partidos ilegales de tradición ultraderechista fascista que se creían los dueños del liderazgo de la oposición solamente por su color de piel y porque han estudiado en Harvard y comenzó un proceso de debate en la oposición tengo evidencia hay testimonios de que el encargado de negocio de Estados Unidos Todd Robinson se inmiscuyó en los asuntos internos de la política venezolana que el señor Brian Naranjo jefe de la sección política de la embajada y representante de la CIA en la embajada de Estados Unidos los dos se combinaron para presionar personalmente a todos los que se anunciaban como precandidatos presidenciales y comenzó la tercera operación hablaron con el señor Henry Ramos Alub quien era precandidato presidencial desde tiempos antes y lo presionaron lo amenazaron en lo personal y el señor Henry Ramos Alub se retiró del certamen electoral porque dijo prefiero mi visa americana que una candidatura presidencial perdedora y vendió a su partido Acción Democrática a pesar de que las bases de Acción Democrática querían participar activamente en las elecciones presionaron al entonces precandidato Claudio Fermín presionaron al entonces precandidato llamado el embajador Pineda Julio César Pineda y lograron el retiro de todos los candidatos presionaron a los precandidatos Henry Falcón y Javier Bertucci y se dio la tercera separación con la decisión de Henry Ramos Alub y de algunos precandidatos de la oposición de ceder a las presiones del encargado de negocios de Estados Unidos en clara intromisión en los asuntos internos de Venezuela se da la tercera separación del proceso electoral presidencial convocado en Venezuela proceso de desmoronamiento de separación de división de alejamiento del camino democrático de alejamiento de la confrontación de ideas por la vía del voto que fue experimentando de manera progresiva la oposición dependiente de los intereses gringos la oposición venezolana llamada así venezolana y fue cuando se dio la sorpresa de la inscripción de las candidaturas presidenciales del señor Henry Falcón por parte de cuatro partidos de la oposición y del señor Javier Bertucci por parte de una nueva corriente de oposición vinculada a sectores cristianos como ya todos conocemos y se planteó el escenario del 20 de mayo como una competencia entre el candidato unido de la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moro y los candidatos dispersos de la oposición venezolana representados en Henry Falcón y Javier Bertucci ¿cuáles fueron las causas para que la oposición se fuera retirando de manera progresiva? ¿cuál fue la causa preponderante decisiva? la decisión del gobierno extremista de los Estados Unidos de no validar de no legitimar una elección presidencial que ellos sabían completa y enteramente iba a ser ganada en cualquier escenario por el candidato Nicolás Maduro Moro candidato a la reelección de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de Venezuela una decisión imperial si buscamos declaraciones del mes de enero del mes de febrero de todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de algunos de sus presidentes títeres en gobiernos de América Latina ya en enero y febrero cuando todavía se dialogaba cuando todavía había expectativa de un candidato único de la oposición ya en el mes de enero y febrero los Estados Unidos declaraba que no reconocería ningún tipo de elección presidencial en Venezuela a alguien le queda duda que fue el gobierno de los Estados Unidos en su política extremista del clucluclán el que impuso a la derecha venezolana su ausencia su deserción de los caminos democráticos constitucionales pacíficos y electorales a alguien le queda duda bien bueno fíjate el presidente está develando allí las fases del plan para a última hora fíjate lo que hicieron ellos no rompieron su palabra con respecto a continuar en la carrera electoral pero a última hora hace lo que nadie pensó que podía hacer que fue antes de que se supiera cuántos votos podía obtener a las 11 de la mañana cuando hubo un ritmo de votación importante él dice que los puntos rojos que hay un fraude masivo que había yo lo escuché que había 300 y tantos puntos rojos incluso que uno estaba metido dentro del que eso es mentira está bien pero supongamos que sea verdad suponiendo que eso sea verdad el punto rojo no puede cambiarte tu forma para votar porque eso es un control posterior tú primero ejerces el derecho y después entonces te movilizas a que te chequeen es un control de los partidos políticos posterior que lo tienen todos los partidos políticos porque lo establece la ley o sea no es traído de los cabellos no es traído así que lo inventamos nosotros es una estrategia electoral para tener control sobre la persona y tener además saber bueno fulano llevo tantos votos el sistema nuestro es tan seguro que tú tienes más de una forma de tener claro quien vota porque para poder activar la máquina tú tienes que ponerle la huella y después entonces tienes que hacer el control en los cuadernos y el papelito te queda y tú ves ajá si es mi voto y vas y lo llega y después haces auditoría sobre el 54% o sea que más quiere no hay sistema más seguro que ese él lo sabe él defendió el voto se enfrentó a las aburías de la oposición y a las 11 de la mañana el mismo día y desinfla a la gente que tenía intenciones de ir a votar a los que tenían intenciones de ir a votar por él o sea es un suicidio pero sabes Mario hay que revisar con cuidado porque él tenía claro por eso te decía fíjate es un suicidio político pero eso no es casual porque él tenía los hijos fuera del país en España ah caramba claro unos días antes se habían ido pero además cuando tú analizas la campaña de ese señor desde el primer momento un tipo que fue constituyente que aprobó la constitución de 1999 que sabe que la moneda de curso legal es el Bolívar y como bandera de su campaña propone la dolarización o sea como nadie ese señor no se dio cuenta que él estaba en su promesa electoral diciéndole a la gente voy a violar la constitución exacto imagínate qué podíamos esperar nosotros de eso desde el primer momento él le dijo a Venezuela yo prometo violar la constitución o sea qué podemos esperar de resto no tiene palabra por supuesto no es político entonces ahí hay un plan ahí hay un plan claramente que puede ir en escalada como te dije Mario ese plan no se desactivará ese plan está peor hoy porque además no solamente el transporte por cierto el ataque del transporte sistemático lo del transporte fue terrible el día domingo terrible sigue siendo terrible porque desde los terminales desde los terminales hay un plan para apropiarse del efectivo y obligar a la gente a pagar cifras extraordinarias ok entonces y además entonces justificar que como no tienen repuesto ellos van a parar las unidades entonces ahí es donde yo llamo la atención a los alcaldes porque ellos trabajan con base a una ruta los alcaldes tienen que ponerse a gobernar yo se lo dije a los alcaldes cuando fui a Nueva Esparta a mi me designaron por la asamblea nacional madrina de Nueva Esparta y yo me senté con algunos alcaldes y le dije hermano ustedes tienen que entender se lo dije al de coche por cierto Freddy Serrano saludo pero él sabe que me senté con él y le dije usted es el conserje del municipio usted está en la obligación de que si tiene algún problema con transporte salí para adelante no solamente el día de la votación sino es que tiene que garantizarle la movilidad y de hecho él lo está haciendo él lo está haciendo lo mismo que el tema del agua o sea hay temas para que la gente se molestara Mario y pretenden entonces hacernos creer que esa molestia como en 2015 que el chavismo perdió yo no sé cuántos votos que si el tema es la abstención la abstención es una decisión porque el voto es tiene dos fases yo puedo decidir porque aquí en Venezuela es un derecho no es una obligación no te multan por no ir a votar como en otros países de Latinoamérica entonces en ese ejercicio tú decides voy o no voy si no voy por la razón que sea también estoy ejerciendo el derecho diciendo bueno no voy pues exacto pero si yo no voy el que vota y gana es el que decidió eso lo tengo yo que respetar porque a mí me respetaron mi decisión de no ir pues nadie puede ahora decir que quien no votó que la abstención fue la que ganó bueno la abstención no gana elecciones gana elecciones el que va a votar y ejerce el derecho y en Venezuela eso está garantizado es un derecho yo no es volitivo es decir que significa que yo voluntariamente decido ir o no ir entonces este tipo sabiendo que podía acumular cuatro millones de votos podía por fin convertirse en una fuerza que le hiciera oposición el líder principal de la oposición sería el hoy al gobierno el tipo salió a decir a las once de la mañana que los puntos rojos estaban incidiendo en la votación o sea mira no la declaración la declaración fue escrita eso estaba preparado claro que estaba preparado vamos a ver ahora las primeras decisiones que toma el presidente porque no solamente hay una expulsión ya se le declara persona no grata a este a Robertson si a los dos funcionarios al encargado de negocio y a Naranjo exactamente se les expulsa sino que toma yo quiero que me des tu opinión esa es la primera decisión que toma el presidente pero no solamente eso él habla ahora de ya pasó el tiempo de las elecciones ahora vamos a gobernar vamos a gobernar vamos a verlo Rueda me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico contra las masias criminales y lo voy a lograr a corto y a mediano plazo voy a estabilizar la economía del país ustedes lo verán ustedes me verán me comprometo con mi pueblo con nuestro pueblo y con todo nuestro país a dar un revolcón económico a las masias criminales y a defender y a defender a nuestro pueblo por encima de cualquier cosa por encima de cualquier circunstancia pido apoyo a la fuerza armada nacional bolivariana pido apoyo a todos los oficiales a mi mando para ir a una gran batalla por la estabilidad del país y por la estabilidad económica del país y de nuestro pueblo pido apoyo a la clase obrera pido apoyo a la clase empresarial pido apoyo a los profesionales a las universidades y ya esta semana a partir de mañana voy a iniciar un ciclo de diálogo conversaciones con todos los sectores políticos económicos comunicacionales culturales del país yo pido que el diálogo vicepresidente Tarek se planifique de tal forma compañero Jorge Rodríguez el diálogo que arrancamos mañana con todos los sectores políticos del país les pido traigan sus propuestas diagnóstico si bienvenido pero carajo vamos a las soluciones vamos a la acción yo necesito propuestas de soluciones para yo asumirla implementarla ¿les parece? eso es lo que yo quiero y tenemos la capacidad metodológica metodológica Ricardo metodológica para aterrizar propuestas de los grandes problemas económicos el tipo de cambio el sistema de precios el sistema distributivo la producción y autoabastecimiento va a ser la producción nacional los temas de servicios públicos el paro de transporte virtual que le han metido al país y que lo demostramos el domingo mi tesis tiene razón aceptó de transportistas privados los están comprando para desactivar las unidades de transporte público y meter un problema a nuestro pueblo vamos por ello yo quiero el diagnóstico y las soluciones gobernadores alcaldes gobernadoras alcaldesas por estado por municipio llamen al botón y el que no puede hacer quita el permiso se le retira y se le da a la comunidad se le da al consejo comunal el permiso para transportar público yo voy con todo nada me detiene se acabó la campaña electoral ahora a gobernar ahora a solucionar los problemas del pueblo ahora a enfrentar todos los temas que tenemos que enfrentar ahora a construir la felicidad la estabilidad la paz del pueblo ahora sí con mucha fuerza se acabó el ciclo electoral elegimos constituyentes elegimos gobernadores elegimos alcaldes elegimos presidentes ahora a gobernar ahora a solucionar ahora a unir a la nación hemos ganado en medio de una guerra económica continuada permanente agravada el ataque económico que le hizo el pueblo la oligarquía rapaz el capitalismo bachaquero salvaje neoliberal desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo no se había conocido nunca jamás en la guerra de precios nunca se había conocido en la guerra del dólar nunca se había conocido dudo que en otro país el pueblo mantuviera sus convicciones y se sumara a una candidatura que en la presidencia de la república fuera sometida a una guerra económica como esta así que ha sido una victoria en toda la línea ha sido una victoria verdaderamente de la conciencia nacional de los valores del coraje nacional de la capacidad de resistencia del pueblo he autorizado al vicepresidente ejecutivo y yo mismo formaré parte en los próximos días presentaremos pruebas al país de la compilación en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada de la compilación en el campo económico y de la compilación en el campo político en los tres campos activo compilador abusando violando la ley internacional ha violado la ley internacional de manera descarada nuestro canciller se ha encargado de manera diplomática de llamarle la atención a la embajada de Estados Unidos de Venezuela más de 10 notas de protesta se han entregado para exigir la rectificación en privado en público por escrito de manera verbal y el gobierno de Estados Unidos pretende seguir escalando su agresión contra Venezuela yo le digo al gobierno de Donald Trump al gobierno del Club Club Clan le digo ni con sanciones ni con amenazas ni con conspiraciones ustedes detuvieron las elecciones las elecciones se hicieron y fueron exitosas ni con conspiraciones ni con sanciones ustedes detendrán el rumbo hacia la la libertad productiva que supere sus problemas no detendrán a Venezuela Venezuela es víctima de una amenaza nunca antes vista he sido el presidente más amenazado agredido de la historia de Venezuela y aquí estoy de pie seguro del camino de mi patria de nuestra patria seguro del destino de nuestra patria tengamos certeza del destino de nuestra patria si el imperio gobernado por el extremismo de derecha por el fanatismo de derecha si el imperio estadounidense gobernado por el Club Club Clan de supremacistas blancos de supremacistas imperiales cree que Venezuela se va a rendir ya la voz de los venezolanos tronó el domingo y el domingo el pueblo dijo en las urnas electorales aquí no se rinde nadie aquí no nos domina el imperio Venezuela es libre soberana e independiente y en uso de mis facultades como presidente de la república he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica el señor Thor Robinson y el jefe de la sección política el señor Brian Naranjo debe irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana ya basta de conspiraciones tu opinión o sea fue la primera orden mire yo le voy a decir una cosa yo siempre venía hablando en los programas anteriores venía hablando el día después o sea el 21 el 21 y hoy por eso que uno se identifica como presidente rápidamente primero gobernanza y segundo ya basta ya basta eso igualito pero hay unos foquitos en Táchira de unos guarimberos ayer hubo unos foquitos y algo en Puerto Hordá preso pero de una vez porque nosotros no podemos distraernos ya en guarimba no nos podemos distraer nosotros vamos a gobernar y hacer el trabajo como debe ser es absolutamente necesario opinión esa fue la primera orden del presidente no yo me paré Robertson y Naranjo fuera yo estaba ahí me paré lo aplaudí le gritaba bravo no yo feliz la verdad yo feliz porque mire Mario tú sabes que hay algo que se ha debilitado en todo este proceso y es el tema de la autoridad y bueno además del tema de la autoridad porque afecta moralmente porque a través cuando diseñaron la guerra contra Venezuela lo primero que hacen es estudiar los vectores es decir qué puedes afectar a Venezuela primero le matan al líder histórico yo digo que asesinaron a Chávez para poder desarrollar para poder desarrollar el resto del plan entonces a partir de 2013 empieza un plan de demolición interna nosotros le decimos el plan Termita mi equipo de trabajo nosotros le decimos el plan Termita primero empiezas a bajar los niveles de los servicios en todas las empresas que nacionalizaron o las que no están nacionalizadas sino que están en manos del Estado empiezas a demolerla a ralentizarla a obstaculizar el desarrollo pero ese plan ha sido continuado desde que Chávez estaba desde que Chávez lo primero que hacen contra Chávez no le venden la tela de los uniformes para la Fuerza Armada eso evidentemente moralmente cuando lo cambió al uniforme Verde Oliva y esa fue la razón porque lo cambió al Verde Oliva pero además entonces el bloqueo contra la venta de los repuestos o sea yo voy a hacer un recuento pequeñito pues para llegar a Maduro para entender qué es lo que nos está haciendo de los F-16 y a pesar de que tenían un contrato firmado no conforme con eso entonces viene Chávez sabe que tiene que recuperar la renta petrolera porque el problema no es que satanices la renta petrolera es el rentismo que es otra cosa porque nosotros vamos a seguir siendo para los próximos 200 años un país petrolero o sea que vas a hacer te lo vas a comer lo vas a dejar ahí para que la gente se muera de hambre no tienes que ser eficiente Chávez lo entendió y lo utilizó como palanca ¿ves? diseñó todo un plan anticíclico Chávez incluso previó este momento y te voy a dar un dato que me enteré hace tres semanas nosotros hicimos una visita a seis estados con el presidente del INTI en razón de la averiguación contra los desaludados arbitrarios contra los campesinos por cierto saludos a Humo Caro saludos a Varina saludos a todos todos los estados que hemos estado al sur del lago a todas esas regiones que estamos pendientes del compromiso adquirido para investigar y para solucionar toda esa problemática pero fíjate Mario resulta entonces que en ese plan estos compañeros detectaron ajá cuál es la debilidad debilidad institucional cuál es la debilidad institucional bueno un poder judicial débil eso hay que reconocerlo ok en este momento corrupción ralentizaron y obstaculizaron la gestión de Chávez cuando yo viajé con Luis Oteldo Luis Oteldo me revela a mí un hecho primero que el tema agrario en Venezuela el paradigma agrario es que si tú no tienes semilla importada eso viene acompañado de un combo que es lo que le tienes que poner para alimentar esa semilla y crezca pero además los agrotóxicos todo eso es un combo de Monsanto y Bayer que ahora se unieron y mercantilizaron la comida en el mundo están utilizando el hambre y la semilla y la comida como una mercancía más entonces aquí en Venezuela hay que cambiar ese paradigma porque yo le decía por ejemplo a la gente de Humocaro que tienen problemas con la distribución a través de Agropatria pero eso es en todos los estados donde yo he ido el tema con Agropatria Mario ¿qué vamos a hacer mañana? que es lo que está diciendo el presidente cuando los tipos decían bloquearnos completamente y no entran los agrotóxicos ¿qué vamos a hacer? o sea yo quiero que me digan los campesinos de este país que son unos héroes hermano son unos héroes y una heroína porque esos tipos siembran ¿tú sabes cómo están sembrando? están sembrando otra vez con bueyes yo lo vi en la montaña de Humocaro nadie me lo contó porque no pueden pagar una paila de aceite en 100 millones de bolívares y el aceite se supone que se produce aquí ah pero nadie ve por donde se está yendo eso nadie lo ve nadie es el misterio mejor guardado del mundo ¿ves? entonces resulta que no conforme con eso Chávez previó este momento mandó a traer una fábrica completa donde se podían trabajar 52 millones de huevitos para gallinas ponedoras lo hizo a través de PDVSA agrícola y ¿sabes qué descubrió Luis Soteldo? con la gente del ministerio hace 3 semanas 4 semanas que eso nunca lo instalaron y que están metidos en unos containers pero además lo más criminal de todo porque no es otra cosa sino criminal es que la parte de los hierros y la parte del plástico para los galpones los sacaron y los tiraron y tiene monte hasta arriba eso se perdió ¿y quién lo hizo? PDVSA agrícola y estaba Chávez vivo es decir a la gente que estaba al frente de esas instituciones no le interesaba acabar con el monopolio y el oligopolio que es nuestro verdadero enemigo entonces cuando el presidente dice que hay que gobernar bueno presidente ahí hay que meterle el ojo a los oligopolios y a los monopolios de este país ¿tú sabes que recientemente en la comisión de economía vino el compañero camarada muy trabajador Juan Aria excelente Juan excelente trabajador y un abrazo desde acá va y Juan vino y se sentó a exponernos las dificultades que tiene en industria básica sobre todo en Benalú y Alcaza él no los expuso allí yo recientemente antes de eso yo en uno de los programas porque tanto se venía hablando del tema de PDVSA y en ese momento estaban lanzando artículos en donde decían que haber metido a Quevedo allí era una pérdida de tiempo que tal bueno mira a mí me mandan un histórico de la producción y la exportación de PDVSA y el histórico me lo mandan justo cuando va en crecimiento desde el momento en que entra Rafael Ramírez y me mandan el histórico de cómo estando Chávez la tumbaron la tumbaron 29% producción y exportación hasta el momento en que entra Eulogio y baja 27% en poco tiempo en el momento que yo escucho a Juan yo ese día llegué tarde recuerdo yo ese día yo llegué tarde y en el momento en que yo escucho a Juan yo le digo por favor al compañero le digo le digo que por favor que me den la palabra porque hay algo que es cierto como el plan termita porque tiene porque tiene éxito porque tiene éxito bueno simple y llanamente tú ves un compañero trabajador como Juan Arias que está haciendo un diagnóstico del momento en que él está trabajando y hace su diagnóstico ¿verdad? y va por ejemplo Castro Soteldo en agricultura y entonces vendrá el ministro Quevedo y hará su diagnóstico en el caso de PDVSA entonces yo yo hice una una reflexión en ese momento yo le dije a Juan le dije el problema nuestro es que ya es hora de que nosotros porque cada ministro está dedicado a su área ¿verdad? pero estamos pasando por alto algo este María Alejandra que es agarrar en conjunto todos los proyectos que Chávez impulsó todos los proyectos que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado sentarnos y hacer como una especie de combo de como va avanzando cada uno de los proyectos ¿verdad? para ver que está pasando por ejemplo con las empresas básicas con las empresas del Estado y que es lo que sucede históricamente para poder entender porque muchas veces los compañeros ministros los camaradas ministros están trabajando echándole un camión de bola para sacar adelante las cosas por ejemplo el caso el caso de alimentación que están montando fábricas están montando está el compañero Manuí en 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 lo que se llama trabajando el duro para montar el matadero para trabajar la planta de tomate yo le dije a Manuel que yo quiero ir yo quiero ir a ver ¿por qué? a reactivar empresas María Alejandra que estaban las inauguró Chávez por ejemplo la de las plantas la de las plantas de tomate de pasta de tomate la inauguró Chávez y en este momento se está reactivando ahora ¿qué es lo que yo digo? muchos de nuestros compañeros que toman el cargo comienzan a hacer el trabajo pero en conjunto no nos hemos dado cuenta de cómo se ha conspirado se ha conspirado contra todos los proyectos que la revolución ha tratado de emprender y luego los van exterminando o los van bajando le van bajando la calificación por ejemplo ¿tú te acuerdas cuando se montaron las fábricas de harina de maíz las montaron los iraníes hicieron una adaptación entre lo que era el molino el molino de harina de trigo y se pasó molino de harina de maíz yo estuve en la inauguración de una de las principales que es aquí en ¿cómo se llama? en la autopista Barquisimeto en la Larazulia en la Larazulia creo que es en la Larazulia no, no, no hay una que es en este entre Yaracúa Yaritagua yo estuve allí yo hice esa inauguración Pedro Camejo está quebrada la empresa de las maquinarias yo recuerdo yo recuerdo que incluso cuando nosotros hicimos una valoración nutricional de la harina que se estaba haciendo allí era superior a harina pan claro harina del señor Mendoza era superior entonces pareciera que no hemos tomado o sea no hemos hecho un un mapa un mapa Chávez papá un mapa de todas las empresas para chequearlas históricamente y ya no es responsabilidad fíjate bien lo que voy a decir y esto me parece bien interesante ya no es responsabilidad de un ministro no es responsabilidad en conjunto de la revolución entender por qué a cada empresa se le fue se le fue en ese plan termita se le fue acabando y agotando yo te voy a dar mi tesis mejor dicho no es mía eso está trabajado por un equipo que viene acompañándome hace unos cuantos años en este tema Mario no es casual aquí no se es un problema de seguridad y defensa integral de la nación porque si tú vas a hablar de soberanía Mario la soberanía es el poder de decisión interno por eso en el discurso del presidente creo que lo que yo más admiré fue el tema del poder de la nación de devolverle el poder de la nación esto fue un plan planificado desde 2000 antes de que Chávez lo asesinaran porque ellos no podían permitir que el modelo económico que el modelo económico implementado por Chávez nada más que un inciso ¿cuántas veces Pacualina Curcio no nos ha sacado pero al detalle sentado a sentado como lo que se ha entregado que al Estado le cuesta carajo entregar que ya lo vamos a hablar que le cuesta entregarle para que se traiga el alimento para que el alimento se entregue y terminan al final conspirando en contra al mismo Estado que los beneficia te cuento Chávez nunca le negó el dinero a las empresas privadas hasta el 2014 que se publicaron las cifras a la empresa privada en este país se le entregó 384 mil millones de dólares nada más es una barbaridad Mario ¿qué porcentaje de todo el dinero que ingresó? ingresó un billón le entregaron el cuarenta y pico por ciento ¿de qué me están hablando? vale porque lo demás se fue en inversión social esa es la anomalía subversiva del plan de Chávez Chávez se les coló al modelo capitalista y gracias a la constitución redistribuyó la renta por eso no le perdonaron la vida a Chávez pero Chávez previó este momento y quisieron desde adentro los intereses perversos porque además fuimos débiles en el castigo de la corrupción a tiempo en ponerle control porque no hubo detección lo que tú dices es absolutamente cierto tú te paras con un mapa ahorita en este momento y hacemos un mapeo lo que hizo Chávez Chávez se montó en un helicóptero vio con qué cuento para esta guerra y determinó aquí está este es el apresto con el que yo cuento vamos a diseñar el plan Chávez diseñó un plan para los próximos 50 años y los tipos lo demolieron desde adentro esa es la explicación por ejemplo que Pedro Camejo esté quebrado y no tenga maquinaria y que entonces la gente para arar tiene que pagarle a un tipo que tiene un tractor que vale 5 millones la hora y tú comienzas a sacar cuenta ¿cómo no va a costar un kilo de cebolla y un millón de bolívares? pues si la lata vale 75 millones de bolívares y hay una cosa que comenzamos nosotros a ver después históricamente cómo va pasando te explico te lo pongo de esta manera el asesinato de Daniel Anderson que lo enturbiaron vale después el ingreso a la fiscalía por parte de esta señora que ha sido lo más perverso y por ahí anda anda dando vergüenza porque eso es dando pena ajena y lo peor de todo es que la oposición está acostumbrada a tener esos antihéroes compadre digamos usted la de Colombia ahorita que llegó Popeye un asesino sicario de Pablo Escobar amenazó con matar a Petro con matarlo públicamente públicamente no pues y dijo mira usted lo pone así por eso es que yo digo que coño mira por eso es lo que decía Galeano el mundo al revés claro el mundo al revés espera tu momento que quiero presentar esto quiero presentar esto aquí está lo de Popeye mira John Jairo Velázquez alias Popeye y él se pone Popeye leyenda esto es un simple sicario oye sicario un sicario que anda libre está el el este el senador Cepeda está pidiendo cárcel para él por este tweet pone aquí malditos petristas denuncien mi tweet los odio si no me puedo expresar mi fusil hablará por mí cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión amo Colombia soy un guerrillero santo y peleo por la familia de no mi familia Dios cuánto los odio camarada y este es un señor que es uribista forma parte de la gente uribe entonces que es lo que yo que es lo que estoy tratando de explicar nosotros cuando vemos comenzamos históricamente a tomar puntos el asesinato de Danilo como lo enturbiaron te acuerdas que hasta le encocinaron la memoria horrible cuando tomamos el asesinato y luego la entrada de Luis Ortega mire mano nos minaron y nos minaron por no hacer ese punto y círculo y nos minaron porque nuestro sistema de defensa no funcionó por no hacer por no hacer muchas veces el mapeo así el mapa el mapa cuño porque viene este por aquí porque este está haciendo algo por aquí porque esto no está fallando aquí y comenzar a hacer la relación por ejemplo vamos al caso específico de este lo de la sardina de allá de Cumaná de Cumaná ajá la gaviota la gaviota cuando Chávez inaugura la gaviota se suponía que Diana tenía que mandar aceite y se suponía que la de los frascos tenía que mandar los frascos no los metales ah los metales la lata la lata exacto bueno cuando la laminadora se agarró se inauguró y después al poco tiempo pum pam se acabó bueno recientemente estoy hablando de de hace dos añitos nada más el atún que le están entregando a la gaviota es el el de más el negro pero el de más mala calidad y el blanquito lo están vendiendo en dólares al exterior claro entonces la neta amarilla te fijas ahí es donde tú metes en el mapa ajá pero es que se entregaron motores barcos se eliminó la pesca le dieron 5 millones de dólares a los últimos no y se eliminó la pesca de arrastre se crearon las condiciones para traer sardina incluso al eliminar la pesca de arrastre crecieron crecieron los cardúmenes así es de sardina y atunes y resulta que los venden en dólares afuera entonces el mapeo el mapeo el seguimiento eso se llama un sistema de defensa integral de la nación eficiente por eso es que nuestra estrategia de defensa integral de la nación debe cambiar ¿por qué Mario? porque la guerra cambió la guerra es otra esa es la guerra que nos están haciendo nosotros nos metieron un poco de minas adentro así y han ido demoliendo el modelo de Chávez por eso en el escrito de hoy yo le decía no es un cheque en blanco presidente ay y él lo dijo ¿sabes lo que yo me sentí reconfortada cuando el presidente dijo vamos a recuperar el legado de Chávez porque él sabe que lo minaron y lo minaron estando Chávez lo que hicieron después del asesinato de Chávez fue acelerarlo ¿ves? entonces tú analizas Pequibén uria droga Colombia ¿cómo es que aparece la uria nuestra ya? camina sola camina sola tiene patita alimentos caja de clave ¿y cómo es que esos alimentos aparecen del otro lado? camina sola pero hazme por favor hazme la relación yo te voy a contar una cosa ¿por qué están atacando el modelo venezolano? el modelo venezolano es un modelo contra hegemónico es un modelo de redistribución pero tengo que leer esto tengo que leer esto léalo y un abrazo camarada de Dios dado cabello muy bien dice aquí salud salud querido camarada tía María Alejandra seguir desmontando mentiras nuestro modelo es el socialismo así es y lo vamos a construir entre todos recuerda al comandante cuando preguntaba ¿dónde está el socialismo? es el legado de nuestro comandante nosotros venceremos gracias Dios dado amén así será así será yo confío firmemente en que así será y por eso estamos dando esta batalla y la seguiremos dando hoy el presidente dijo y yo decía Dios mío parece que me está leyendo la mente el presidente si tengo que dar mi vida por defender la constitución lo voy a hacer eso lo dijo el presidente Maduro no presidente no tiene que dar su vida nosotros somos el escudo para defender la constitución y por eso estamos aquí defendiendo a Chávez y defendiendo a su modelo que además Pascualina Curcio la Cepal la FAO la ONU demostraron que funcionaba por eso es el ataque nosotros somos una anomalía Mario eso era lo que quería explicar en virtud de ese modelo de redistribución tú tienes que diseñar estrategias para acabar con él ¿qué hiciste? lo minaste ¿ves? y ahí es donde nuestras alertas no funcionaron porque no hicimos el mapeo en este momento ¿qué corresponde? hacer un recuento y ahí es donde yo es necesario que incluso desde la Asamblea Nacional Constituyente que es el poder plenito potenciario soberano soberanísimo bueno empecemos a investigar qué fue lo que pasó ¿quién es el que tiene responsabilidades en la demolición interna? porque no es nada más que nos estén atacando es desde aquí el ataque que tiene Pedevesa ahorita que Bedo está enfrentando un monstruo que construyeron ojo lo de la meritocracia camarada no viene nada más hasta el año 2002 eso es mentira lo de la meritocracia se extendió se extendió entonces nos vienen con el concepto de que como el que Bedo hacía la vivienda él no sabe nada de petróleo no compadre no 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 estamos hablando hay una tarea se cumplió estamos hablando del mapeo mapeo vamos a empezar a ver cada uno de nuestras industrias y a sacarle el análisis histórico los vectores los vectores porque la guerra cambió entonces fíjate ¿por qué está hasta acá nuestro modelo? ¿cuál es el corazón de nuestro modelo? los subsidios ajá coño la inversión social por favor quiero que me lo repitas quiero que lo repitas para que la gente sepa porque ese análisis ese análisis de la caja de CLAP es perfecto oye pero no solamente lo vamos a hacer con la caja de CLAP esto tengo que agradecérselo al ingeniero en sistemas socialista Álvaro Rivas que se sentó conmigo esta tarde tomándose un café para que yo entendiera clarito con un ejemplo como están atacando el corazón de nuestro modelo que es la inversión social a través del subsidio a nosotros a nosotros nos han acusado de que ese salario no sirve para nada porque ese salario al dólar perverso es un dólar mensual Álvaro me decía nosotros podemos vivir en este país con un dólar mensual y yo le dije ¿cómo es eso Álvaro? bueno mira María Alejandra cuando tú sacas la cuenta Mario luz agua internet can TV transporte público celular y la caja del CLAP o sea solamente te estoy poniendo eso y gasolina siete siete rubros nada más señores pero eso lo conviertes al valor real porque una cosa es el valor nominal que tú pagas y otra cosa es el valor real y pongo el ejemplo con las cajas la caja vale veinticinco mil veinticinco mil veinticinco mil y hubo gente que se molestó porque lo subieron a veinticinco mil en otro lado vale sesenta mil en otro lado vale trescientos treinta los que pueden pagar más ¿ves? ajá pero esa caja en realidad al precio real vale quince millones cuando usted le dan una caja de veinticinco mil vale quince millones entonces es diferente robase una caja en veinticinco mil que robase una en quince millones imagínate cien cajas a veinticinco mil cien cajas a veinticinco mil mil quinientos millones inclusive inclusive Mario en términos de la pena aplicar no es lo mismo entonces tú tienes que hacer el cálculo porque alguien está pagando quien está pagando el precio entre los veinticinco mil que tú pagas y los quince millones que vale el estado a través del subsidio porque así lo decide el modelo eso lo dice la constitución es un modelo de redistribución lo mismo con la gasolina Mario otro ejemplo un bolívar podemos vivir con un dólar en esos términos ¿por qué? porque en otro país un tanque de gasolina vale cincuenta dólares aquí vale mil mil bolívares que no es entonces cuando tú empiezas óyeme cuando tú empiezas a sacar la cuenta de todo lo que se está subsidiando realmente a los que tenemos carro a los que tienen carro tienen casa tienen celular tienen internet les está subsidiando ese modelo de inversión social que Chávez nos legó y que Maduro ha defendido porque ¿quién ha defendido esto? Maduro cincuenta y cuatro millones quinientos mil bolívares mensuales por eso es que podemos vivir con un dólar mensual ¿tú entiendes por qué? porque todo lo demás ese modelo de redistribución de la renta lo absorbe ¿quién lo paga? el Estado porque es una decisión política de un gobierno de a través de la inversión social protegerte es un Estado benefactor entonces ¿qué es lo que están atacando Mario? cuando se roban una caja de Clá están robándose quince millones cuando se roban cien están robándose mil quinientos millones cuando se llevan una gandola de gasolina que son treinta y dos mil treinta y dos millones de bolívares no se están robando cientos de millones de dólares porque te estás robando el subsidio ¿cómo se soluciona eso? control porque el capitalismo ¿tú crees que Polar no controla la producción? Nikiti entonces ¿cómo hacemos eficiente? ¿cómo protegemos al subsidio? control 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 a través de los sistemas pongamos la tecnología a nuestro favor ese sistema está diseñado ese ingeniero diseñó un sistema de control que te llega por teléfono Mario lo hicimos por prueba te escanea y ya tú sabes en ese monedero a fulano le tocan cien cajas entonces cada vez que entrega una caja escanea y lo va descargando no hay manera que te la robe reduces la intervención humana al mínimo en ese caso y beneficias al subsidio cuidas el subsidio que tanto trabaja se cuida cada centavo cada centavo por ejemplo oye la factura electrónica ¿cuándo es que la vamos a implementar? para que se acabe la robadera en aduana y con el tema del cobro de impuestos sobre la renta y del IVA exacto tú me entiendes hay medidas coyunturales que son necesarias aplicarlas cuando tú hagas el mapeo y yo quisiera de verdad es un pedimento que nosotros venimos haciendo Mario que desde la Asamblea Nacional Constituyente se abra una comisión de la verdad con lo económico vamos a hacer una comisión de la verdad una investigación un mapeo un mapa completo completico donde estamos parados cómo vamos a ser eficientes para ayudar al presidente porque es que él no puede ser el gobernador de toda Venezuela ni el alcalde de toda Venezuela eso sería una especie de sala situacional estratégica inteligencia estratégica es eso Mario para agarrar hacer el mapeo porque hay una cosa yo repito repito una empresa básica tiene que ver con otra empresa básica y la otra tiene que ver era lo que llamaba Chávez el punto y círculo y aquella aquella este telaraña la red la red la red entonces obvio una empresa no trabaja sola no aislada no es aislada no esa empresa tiene que ver con productos que está haciendo esta otra empresa y que está haciendo esta otra y cuando vienes a ver si tú tienes el mapa tú te das cuenta quién está afectando a quién y quiénes en cada una de esas empresas no están haciendo su trabajo claro fíjate Mario pero lo más importante de este sistema es que solamente tú no estás protegiendo a los obreros a los asalariados tú estás protegiendo también al empresario privado porque el empresario privado paga el impuesto más bajo de toda Latinoamérica no pagan luz prácticamente la luz es regalada subsidiada por el Estado es decir ellos también están siendo beneficiados por este sistema y es cuando más plata han hecho en los últimos 20 años entonces por favor cuando el presidente decía trabajemos de la mano juntos señores ¿qué sistema le va a permitir a ustedes pagar lo que pagan de impuesto y que no los persigan y no los metan presos y el llamado permanente del presidente a la inversión incluso a la inversión extranjera y los empresarios los empresarios privados lo que se le hace ese llamado pero el tema es que ya basta o sea no es que vamos a hacer llamado y nos terminan apuñaleando no no más yo digo yo digo incluso Mario que nosotros tenemos que diseñar medidas audaces en este momento de guerra siempre lo he dicho si estamos en una guerra estamos en guerra entonces las medidas tienen que ser de guerra hay que dictar una ley para repatriar esos capitales que esos tipos se llevaron producto de la corrupción producto del del niemeo producto de como ustedes lo quieran llamar eso lo hizo Rusia y Rusia recuperó 60 mil millones de dólares en medio de un bloqueo sistemático de los Estados Unidos Rusia se recuperó en año y medio hay que hacer el mapeo de donde están los Gorbacho de la revolución Mario como destruyeron a la unión soviética Mario la destruyeron desde adentro por Dios no podemos seguir siendo tan inocentes y ahí es donde yo llamo la atención a mis hermanos de la fuerza armada ustedes han estudiado inteligencia contra inteligencia es decir ustedes son los que tienen todos los mapas por Dios hermano eso es parte de la defensa integral de la nación la guerra cambió la guerra no es la guerra convencional entonces frente al ataque hagamos una sala situacional donde hagamos el mapeo donde están los bloqueos internos donde es que están cobrando vacuna para pasar un camión de humo caro para acá por donde es que se está desviando la uria y se la llevan a los tipos que siembran en humo caro café pero ese café entonces se lo llevan para Colombia Verde porque la semilla la traen de Colombia que es eso hermano y entonces eso no camina solito aquí hay una corresponsabilidad y nosotros tenemos que rescatar el legado de Chávez con la unión cívico-militar que yo creo que incluso hay que superarla hay que potenciarla hay que hablar de la territorialización de la defensa Mario en eso consiste y ahí hay un papel fundamental que puede jugar la asamblea nacional constituyente porque somos el poder supremo y entonces pues ayudemos al presidente pues a detectar donde están los nudos gordianos que están asfixiando desde adentro al venezolano donde está el bachaquero institucionalizado porque no es el chiquitico el que bachaquea y ajá por donde es que se está cayendo el efectivo porque si vamos a hablar del legado de Chávez que es el modelo socialista esencialmente ese modelo es el del estado benefactor el del estado social de derecho y de justicia que aquí otra cosa que ha fallado institucionalmente es el tema del poder judicial Mario y lo digo con conocimiento de causa porque yo vengo de ahí entonces frente a eso el presidente está pidiendo propuesta ah bueno pongámonos la pila los que tenemos algunas ideas para empezar a tributar yo creo que incluso la asamblea nacional constituyente se puede convertir tranquilamente en punto central de esas propuestas o sea para la discusión propuesta en donde pueden ir todos los sectores claro Mario porque fíjate que hay otra cosa que debemos recuperar y es el tema de la política con P mayúscula o sea nosotros no podemos seguir evadiendo la discusión porque nosotros estamos en medio de un proceso constituyente vamos a discutir cómo vamos a blindar esa constitución y esa discusión tiene que ser abierta desde las bases incorporar movilizar a la gente para que acuda a ese llamado maravilloso para blindar la constitución así como el presidente construyó el plan de la patria hasta el 2025 llamando a propuestas así mismo igualito se tiene que hacer con el tema de la constitución y esa discusión tiene que ser abierta y no tenerle miedo no tenerle miedo ya a la palabra socialismo la palabra socialismo no lo dice Dios dado la palabra socialismo es nuestro propio socialismo ya no hay que tenerle miedo nosotros hemos mira vamos a hacer claro vamos a empezar por parte aquí hay empresarios que se han enriquecido y han estado financiando los golpes de estado y ahí están siguen teniendo las empresas se les expropió no se expropió a Polar no ahí están y el señor Mendoza es uno de los principales este conjuntamente con con Hausman era uno de los principales este conspiradores se le tocó no se le tocó entonces por ejemplo cuando no se mire a Chávez lo estudiaron sí a Chávez le dieron la vueltica hay una declaración yo quiero que se busque todavía no se sabía lo del cáncer de Chávez y hay una declaración que creo que fue Obama el que la dio que le preguntaron por el comandante Chávez y él dijo ya de Chávez ya por Chávez no hay que preocuparse no hay que preocuparse por qué se dio esa declaración que tanto se sabía ya ya yo sabía del asesinato del comandante Chávez que estaba en proceso claro ya yo sabía hay que decirlo pero a nosotros mire a nuestro pueblo llegó un momento y con con esto te dejo la la palabra final llegó el momento en que nosotros tenemos que una no seguir escondiendo lo que se está haciendo coño a veces nosotros somos hasta imbéciles yo digo escondemos lo que nosotros hacemos tanto que se va haciendo precisamente yo creo que hasta conviene en el mapeo que nosotros no sepamos lo que se va haciendo ¿y tú qué crees que es eso? claro Mario entonces una es no tenerle miedo a la verdad a la verdad es camarada aquí se está montando una fábrica de harina de maíz por ejemplo la que se acaba de montar me la acaba de pasar camarada este Manuí tiene que haber transparencia Manuí me dice recuperación de la harina de maíz en Urachiche nueva de paquete esa se hizo y se recupera si nosotros tuviéramos una vez ya estuve hablando con mi compañera y una de las cosas que dije fue si nosotros ella me dijo a mí si nosotros tuviéramos una fábrica de harina de maíz en cada estado y una fábrica de hacer papel toalé nosotros no hubiésemos tenido que tener con el papel toalé ni con la harina no tuvieran oye el presidente decía ¿por qué un kilo de café vale 4 millones de euros? coño yo hice una denuncia yo hice una denuncia aquí María Alejandra nosotros nos sentamos con los sectores cafetaleros y ahorita los sectores cafetaleros nos están cayendo a carajazo pero es que les están cayendo a ellos también pero es que vamos ¿por qué no por qué no vienes ahora y me dicen mira yo tengo que subir los precios porque me están cayendo a carajazo así mismo eso lo viví yo Mario eso lo viví yo no consiguen agrotóxicos no lo consiguen para cultivar la semilla es una tragedia entonces nosotros tenemos que hacer ese mapa para saber dónde está el nudo ah bueno es agropatria no es agropatria vayamos es agrofan no es agrofan ajá ¿dónde está el nudo gordiano? porque la gente cuando tú vas al campo te dice que han bajado han tenido que obligatoriamente bajar la producción porque no consiguen los insumos y entonces el gobierno los trae importados bueno y dónde está el sistema de control para que cuando llegue el barco eso entre en una máquina y no lo puedan chorear y no lo puedan bachaquear ¿ah? está la gente pero activada ¿sabes? yo creo que nos vamos a tener que que ir a un corte bueno vamos al himno y regresamos porque todavía falta el grito que hablar bueno vamos a un corte y regresamos si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende marcha de la alegría vencerá todas las rabias y si arremete buscaremos transformarla en fuerza de amor ya continuamos continuamos ¿en qué nos quedamos? mira en el análisis falta un elemento esto no es solamente contra Venezuela principalmente contra Venezuela porque Venezuela fue el primer país que prendió la mecha en toda Latinoamérica con Chávez y después y después continuó Kirchner en Argentina y después Lula por eso es que tienen preso a Lula por no haber cometido ningún delito por eso le hicieron la guerra a Cristina y a través del neuromarketing convencieron a los argentinos de que Cristina era una ladrona y resulta que cuando tú revisas las cifras de Argentina ayer estaba viendo un programa que por cierto lo recomiendo de Navarro que le quitaron el programa para que sepan y el tipo se metió por internet y el tipo es un fenómeno por internet mira por ejemplo Argentina en la deuda era el 151% del PIB cuando terminó el mandato de los Kirchner se había reducido al 42% y el 21% era con órganos del Estado es decir que realmente la deuda exterior era el 21% hicieron una operación de canje de deuda donde se ahorraron 71 mil millones de dólares 93% de la deuda en default ellos la habían eliminado pagaron se desendeudaron ese es el término que usan los argentinos aumentaron la cosecha al doble es decir era el mismo modelo con sus diferencias pero en Argentina pero Argentina tiene un país industrializado aumentó la industria en un 105% ¿qué hicieron? convencieron a los argentinos a través de unas elecciones y del neuromarketing y Macri se le metió por los palos con un bailecito cosa que no pudieron aquí en Venezuela en Venezuela no les funcionó el neuromarketing por eso es que este triunfo tiene mayor trascendencia porque aquellos pragmáticos que hicieron campaña inclusive tratando de borrar a Chávez se pilaron no pueden borrar a Chávez el pueblo tiene tatuado en el corazón a Chávez todos nosotros tenemos tatuado en el corazón a Chávez no lo van a poder sacar del corazón es así de fácil y eso no lo entienden los tipos que trabajan con marketing y que andan haciendo cálculos pragmáticos entonces ¿qué pasó? todo ese movimiento soberanista histórico se encontró se reunió Chávez logró la CEPAL pueden decir lo que quieran que fue Lula que todo lo demás pero eso es una idea original de Bolívar que Chávez rescata la confederación de naciones ¿para qué? para defendernos frente a una agresión no es para atacar a nadie podemos ser un polo de poder eso era lo que decía Bolívar y Chávez lo rescata todos esos gobiernos están sufriendo una embestida brutal del capitalismo todos esos gobiernos en este momento ¿cuál es la diferencia entre esos gobiernos y nosotros Mario Silva? que esos gobiernos no tienen una constitución como la nuestra que tiene una ingeniería constitucional que permitió que frente a todas las arremetidas el golpe de estado el golpe petrolero el referéndum revocatorio que le hicieron a Chávez todo eso se resolvió gracias a la ingeniería constitucional ganaron la asamblea nacional intentaron desmontar la constitución desde la asamblea nacional funcionó la ingeniería constitucional y fueron parados en seco por la sala constitucional a quien yo le hago mi reconocimiento a la doctora Gladys Gutiérrez y a todos los magistrados que se pararon firme y no permitieron que desmontaron el estado social la gran diferencia de esos países con nosotros es que nosotros tenemos una ingeniería constitucional a toda prueba que la hemos puesto a prueba y en este momento para salir del conflicto a punto de una guerra civil se llama una constituyente y logramos la paz y logramos recuperar la gobernabilidad por eso después de llegar Chávez al poder que se llega y se monta la constituyente el 98 y el 99 se aprueba la mayoría de los países que van llegando por ola revolucionaria pidieron la constituyente y por eso el tema en Ecuador y por eso el tema en Bolivia porque no le pueden hacer a Bolivia la guerra económica que nos hacen a nosotros porque Bolivia produce el 95% de lo que necesita ¿sabe? pero además en Bolivia hay un poder judicial fuerte castigo férreo a la corrupción y otras condiciones además históricas pero además de la forma de ser del boliviano ¿ok? voy a hacerte una pregunta traviesa ¿qué te espera del presidente Nicolás Maduro para esta coyuntura porque ahora viene una coyuntura bien sabrosa mira lo que está esperando toda Venezuela la mano de hierro de Chávez eso es lo que yo estoy esperando que él mismo lo dijo incluso él mismo yo voy a tomar las palabras del presidente Maduro la guerra económica nos rebasó se lo dijo a los ministros hizo un acto de humildad y de autorreconocimiento de las limitaciones que había tenido desde el gobierno y pidió que le dieran una segunda oportunidad porque él había acumulado experiencia suficiente y sabía por donde tenía que irse entonces yo le entrego mi esperanza y le entrego mi fe en que él va a poder enderezar el rumbo y volver al modelo de Chávez rescatar el plan que Chávez nos dio a 50 años eso es lo que yo espero pero eso sí presidente mano de hierro si tiene que intervenir el poder judicial para que dé resultado hágalo presidente mande a investigar la forma de vida de algunos jueces presidente solo le doy ese detalle porque no puede ser un buen juez un tipo que es un borracho no puede ser un buen juez un tipo que es un corrupto no puede ser un buen juez el tipo que es un mal ciudadano y me estoy refiriendo al poder judicial porque vengo de ahí pero así nos podemos recibir nos podemos hacer o sea yo no puedo creer que en este país no haya 500 venezolanos a toda prueba incorruptible para encargarlos de las empresas del Estado investigue cómo viven esos tipos que administran las empresas del Estado dónde tienen los reales el santo y seña esa es la inteligencia esa es la inteligencia que nosotros tenemos que desarrollar porque esas son las amenazas porque por ahí nos penetraron nos penetraron con qué vendiéndonos espejitos y a través de eso cómo es posible que un director en PDVSA tome una decisión para que arbitren allá en el convenio allá en París en donde yo les dé la gana violando la soberanía nacional ¿qué es lo que espero yo? mano dura presidente mano de hierro tiene el apoyo de 6 millones 224 mil venezolanos incluso presidente el que se abstuvo y que sigue siendo chavista tendrá sus razones a lo mejor estaban bravos a lo mejor no pudieron salir a votar porque el transporte se lo impidió con ese también nosotros tenemos un deber yo creo y hay que sentarse con ellos y hay que sentarse con ellos lo que él dice unir nosotros no vamos a echar para adelante este país si no unimos tiene que haber un plan estratégico incluso Mario para repatriar a nuestro cerebro a nuestros muchachos que andan por ahí por el mundo dando bandas que la mayoría que los engañaron cayó en la propaganda que los engañaron que los engañaron eso es lo que yo espero que se invierta el triple en ciencia y tecnología porque no vamos a salir para adelante si no hay ciencia y tecnología como es que vamos entonces a desarrollar un país si no hay ciencia y tecnología pues eso hizo Argentina Argentina lo probó el modelo funciona Chávez lo probó lo que pasa es que se le metieron por los palos y lo minaron y ahora el presidente Maduro le tocó el campo minado imagínate tú gobernar con un campo minado eso fue lo que le dejaron a Maduro eso fue lo que le dejaron a Maduro y el tipo ha aguantado cinco años parado la pela la pela la pela porque es una pela lo que le han dado a Maduro bueno entonces pongamos todo nuestro corazón nuestra entrega ¿para qué? para recuperarnos porque este país es el país más rico del mundo este es el mejor país del mundo Mario mira si tú quieres buscar cualquier paisaje cualquier paisaje está aquí en Venezuela si está mira yo te cuento una cosa no tú sabes que el otro día cuando estaba bien mi amor aquí una de las cosas que hablé que me entusiasmaron sobre todo por la capacidad que nosotros tenemos nosotros tenemos las cuatro estaciones aquí no solamente eso tenemos paisaje bellísimo y con lo del caso del Humboldt con la inversión y se le está entregando a Mario creo a una cadena en sociedad con el Estado en Cuba se le entregó a Meliá con los españoles los españoles invirtieron pero es que para que te lleves el oro y para que te lleves el petróleo ay que mantequilla sabes que yo decía lo de la inversión de grandes hoteleros o sea grandes inversiones consorcios hoteleros los españoles no se y los españoles siguieron este comerciando con Cuba sin paraleanar las sanciones norteamericanas hoy Rusia le dijo a Estados Unidos yo no te voy a parar con las sanciones contra Venezuela es que parece chao chao chigüire Rusia lo dijo y eso es una buena noticia y hay que decirlo y destacarlo ve porque no puede ser posible o sea como es que ellos se van a elegir los dueños del mundo ellos creen que son unos tigres bueno señores yo les voy a dejar un mensaje desde aquí de esta venezolana humilde nosotros somos los bachacos culones nos les vamos a meter los ojos no van a poder con nosotros los bachacos fundillos eso que decía ¿tienes algo más que decir por favor? bueno quisiera decir muchísimas cosas pero si no llego hasta la una de verdad mi reconocimiento al pueblo de Venezuela a nosotros los venezolanos que no nos rendimos a la mujer venezolana yo en cada uno de los sitios donde fui le hice mi reconocimiento a la mujer venezolana porque esta revolución es una revolución que sostenemos las mujeres duela la revolución es femenina pero además solo el amor puede vencer a la maldad que quieren instalar sobre nuestro país nosotros no lo vamos a permitir así mismo es ok aquí estamos seguimos luchando seguiremos luchando y el amor vencerá el amor por Chávez el amor por Venezuela el amor por nuestros hijos por nuestros nietos no van a poder con nosotros una cosa por ahí Gino que es constituyente ay cierto mandó una no quiero que se me quede mandó una denuncia que hacemos pública si ya lo voy a buscar al compañero al camarada si Gino González nos manda la siguiente denuncia la voy a leer porque me pareció además muy grave Gino me dice en Benoco Valencia que ahora se llama Baza hay más de 3 millones de litros de aceite una superproducción yo mismo lo verifiqué en una visita hace algo más de 15 días camarada los trabajadores heroicamente echaron adelante la planta pero hubo y ya o hay una prohibición de vender a los distribuidores para evitar el bachaqueo lo cual es bueno pero no se dieron alternativas y el aceite se sigue consiguiendo bachaqueado carísimo no se hasta que punto es bueno decir esto públicamente hermano ya yo lo dije públicamente hay que decirlo ¿sabes por qué? porque por estar tapando esas cosas es que estamos como estamos por eso la verdad nos hará libre Mario Silva hay que decirlo aunque a muchos no les guste nosotros no podemos seguir escondiendo las cosas y barriendo la basura debajo de la alfombra porque cuando la basura no llegue aquí al techo ya va a ser tarde es terrible ¿ves? entonces hay que destapar las cosas aunque a muchos no les guste lo que nosotros decimos y nos llamen como quieran llamarnos no hermano nosotros tenemos un compromiso de vida con este sueño con esta utopía y tenemos un compromiso de vida con Chávez que se consumió que dejó su vida el pellejo por nosotros y con el presidente Maduro que ha resistido estoicamente este ataque que ha sido el más brutal en los últimos 20 años voy a culminar con algo hay un camarada que me está escribiendo y me manda un supuesto comunicado oficial especial ni siquiera es oficial del gobierno bolivariano ay Dios miren yo les voy a decir algo se lo digo de verdad de corazón camaradas yo a veces agarro y me río porque se igual pasaron por allí un audio diciendo que ya Estados Unidos ya Donald Trump había ordenado la intervención militar en Venezuela y tal de la infancia le contesté esta frase que es muy famosa en mi eso es mierda si porque a veces nosotros caemos en eso en esas manipulaciones vean esto ve esto ve esto hasta mal escrito está el que hizo esta vaina es no solamente idiota sino que bueno vamos vamos a leerlo dice así gobierno bolivariano de Venezuela entonces pone la bandera tú sabes lo pone así igualito comunicado especial ni siquiera es comunicado oficial por favor al que hizo esto la próxima vez agarra y ponga comunicado oficial que sea para darle un poquito más de pimienta a la cosa y dice a todos aquellos y aquellas apátridos y apátridas traidores y traidoras de la patria que no participaron en las elecciones sin ser presidenciales del 20 de mayo compadre el que usted me lo mandó le estoy diciendo yo lo voy a regañar a usted porque esta vaina ni siquiera me lo hubiera mandado lo estoy leyendo para reírme dice presidenciales del 20 de mayo de 2018 obedeciendo órdenes de potencias extranjeras y organismos internacionales extranjeros muy mal redactados si son internacionales son extranjeros claro claro es redundante es redundante es una cacofonía no pero que tú sabes que los chavistas somos así somos brutos claro por supuesto dice aquí en contra de nuestra revolución soberana se les comunica que por el hecho de haber acatado dichas órdenes serán considerados apátridos y apátridas traidores traidoras de nuestra patria y por consiguiente no podrán gozar de ninguno de los beneficios otorgados por la revolución entre ellos lo siguiente yo te digo una cosa los desesperados digamos usted por ahí no te llegó un audio de un carajo que le insulta a la mamá por haber votado ya se lo voy a pasar yo lo tengo aquí no podrán obtener el carnet de la patria más nunca fíjate bien ver como lo ponen más nunca el cual será un documento indispensable para la obtención de muchos beneficios económicos sociales y políticos uno dos no podrán obtener beneficio alguno de las misiones y planes de ayuda del gobierno bolivariano tales como vivienda educación seguro social crédito solidario cada plat cada clap entre otros no podrán tramitar documento alguno ante los organismos del sector público de la república bolivariana de Venezuela tales como rifnit apostilla de documentos legales entre otros y se está estudiando lo relativo a la emisión de renovación de pasaportes y cédulas de identidad imagínate o sea que el estado la revolución o el estado bolivariano le va a decir a la gente que no votó le va a decir te vamos a quitar la cédula ya voy y dice por ser individuos e individuas ay no por Dios que comprometen nuestra soberanía nacional bolivariana individuos e individuas una vez recibida las listas de los y las abstencionistas se procederá de forma inmediata a ejecutar las medidas necesarias para proteger nuestra soberanía y la patria de Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría al que me mandó esto compadre coño no haga eso no mande esas cosas más ni se haga eco de verdad ni se haga eco de esas cosas usted me entiende primero que nada mire nuestra revolución es tan hermosa que nosotros nunca hemos puesto pero ningún reparo para entregarle el carnet de la patria a quien lo vaya a sacar a quien sea vean ustedes como es esta revolución de hermosa y humanitaria así mismo humana ante todo humana socialista y humana usted sabe camarada cuánto por ejemplo en la urbanización ciudad de una gritan improperios en contra del presidente Nicolás Maduro usted sabe cuánto han tenido un carrocherí y le mentan la madre a nuestro presidente no y nosotros no hemos dicho nada nos da dolor me entiende dolor que cuando se le da un beneficio que da la revolución bolivariana da dolor que ni siquiera por lo menos así vote por la oposición por lo menos se calle la boca o sea agradecido o o o o no pero vamos a ponerlo así ni siquiera que sea agradecido sino que se calle la boca que ni hable porque es muy feo que la revolución bolivariana te entregue tantas cosas imagínate yo yo nunca había puesto le había puesto reparo a eso una caja que cuesta 25 mil bolívares cuesta exactamente cuánto 25 15 millones quien subsidia a la persona entre 25 y los 15 y dígame si le pones a la caja el precio hay un hay un dispositivo Mario que es la gestión de la percepción que se utiliza en la guerra de cuarta generación a nosotros nos han afectado a través de una bomba informática la percepción por eso dólar paralelo funciona porque lo que afectaron fue la percepción sobre la economía tú te imaginas que todas las cajas le pongan esta caja tiene un costo de 15 millones pero se lo estamos vendiendo en 25 pero se lo estamos vendiendo subsidiado en 25 lo mismo con la gasolina que lo pongas afuera el costo real entonces cuando la gente la gasolina que usted está pagando cuesta un bolívar y en el exterior cuesta tanto 50 dólares 50 dólares llenar ese tanque exacto el efecto es inmediatamente vale más pero te pongo ese ejemplo Mario porque cuando la gente empieza a bachackear dice épale no estoy bachackeando un bolívar estoy bachackeando 5 millones que me va a costar más adelante 15 millones porque lo más insólito es que si tú vendes un producto de eso más adelante lo vas a tener que pagar triple hay una cosa entonces es una canibalización contra ti mismo que sepa el que está el que estaba bachackeando con una caja clap que se está robando 15 millones se está robando 15 millones y 95 mil exacto entonces resulta que la pena es mayor que te parece hasta eso cambia solamente por ese detallito Mario y eso es facilito eso lo imprime y ya cambia la percepción entonces eso es muy importante también en el tema económico porque tú estás subsidiando con dinero que es de todo porque el modelo establece que hay redistribución de la riqueza entonces esos señores no pueden equivocarse mira este no es cualquier pueblo hermano nosotros somos el pueblo que cruzó los andes nosotros somos el pueblo de Bolívar los hijos de Huaycaipur y de Chávez no van a poder con nosotros nosotros cruzamos los andes descalzo entonces ¿qué creen? ¿que nos van a matar de hambre? no ahí salimos una avanzada de 6 millones 224 mil venezolanos que vivimos no nos van a doblegar y le dijimos al presidente maduro presidente mande con autoridad presidente con eficiencia exija eficiencia o nada al que esté a su lado por favor voy a pedir déjame ver a ver si me mandan chico el audio el audio del 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 hombre del hombre chico que insulta a la mamá que insulta a la mamá que es terrible eso es violencia contra la eso es eso es eso es violencia contra la mujer que el apátrida vende hasta a su madre así como lo oyen no quiere ni a su mamá bueno aquí hay que revisar claro aquí estoy aquí lo tengo aquí lo tengo por favor como es que me dijeron hoy cuando me lo pasaron me dijeron tome ese primperán yo me tomo primperán todos los días para ver que te digo yo a María Corina para ver a toda esa gente vamos a despertar un metico ya voy aguántate take crisis aló 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 que no se oye el interés porque soy entrecordado mira mamá yo te voy a decir una huevona y espero que te quede bien clarito lo que te voy a decir aló yo no voy más cojito ya voy yo no voy más para tu casa yo no voy más para tu casa yo no voy más para tu casa porque tú eres una traicionera tú me traicionó ya me has traicionado varias veces y esta esta es la tercera vez que me has traicionado ay Dios mamá escúchame lo que te voy a decir escúchame lo que te voy a decir tú estás pasada de sinvergüenza porque eso es una sinvergüenzura esta mierda es una sinvergüenzura porque tú no sabes todo lo que yo me jodo para que ustedes no jodan no pasen hambre en esa mierda y tú vas a ir a apoyar esos coños de madre ah no joda hasta cuándo pana hasta cuándo esta mierda ah no joda y eso que te lo dije ayer y fui fui para allá y te lo dije no vayas a votar por esos coños de su madre y fuiste a votar por esa mierda no joda no ves como están todos esos los venezolanos pasando trabajo y pasando hambre en todos los países no joda y tú vas a seguir apoyando esos coños de madre vale hasta cuándo pana ah yo no voy a ir más para esa mierda tú vas a ver que no voy a ir más para esa mierda me voy a poner una coraza en el corazón no joda no vas si se estén muriendo de hambre en esa mierda para esa mierda no voy a ir más no joda y vean cómo van a resolver su peo con su muchacho y con tu hija y con tu mierda no joda lo que me provoca es ponerme a llorar no joda ah una cagada pana a cómo vas a hacer esa mierda vale me mandaron fotos tú en el punto ese rojo para escaneando el canel la mierda esa tú te estás muriendo de hambre ah que tienes pero que tienes tú en esa cabeza vale que tienes tú en esa mierda cabeza ah que tienes tú en la cabeza pero ni que yo hubiese sido la primera Juan pero tú tienes que pararme bola lo que yo te estoy diciendo tú me tienes que pararme bola a mí lo que yo te estoy diciendo no joda porque yo soy el que sé el que yo sé porque te digo la huevonada coño es la madre no joda es que me es una rechera mano que bruta eres no joda si eres bruta pero tú crees que tú crees que tú crees que te vas a ganar con el voto miro ¿sabes que es? no no por la madre mira te callas la boca no joda para esa mierda no voy más te vas a acordarme para esa mierda no voy más no me vas a ver más porque para esa mierda no voy más y a mí no me estés mandando mensajes ni me estés llamando no joda avisado a mí no me estés llamando ni que como estoy nada de esa mierda ahora se jodieron para el coño conmigo ahora sí hasta mi abuela se jodió conmigo porque agarraste y te la llevaste y la pusiste a agotar también la que ve ya me vino con la yo me di no yo me voy con usted yo no me la que ve no voy más para el 5 no voy más para esa mierda ustedes verán como si se están muriendo de hambre irán a comérselos teo vas a ir para allá para mirar flores y le vas a pedir a Maduro allá le vas a pedir hasta un teléfono te iba a regalar no joda te iba a regalar un teléfono hasta te jodiste para coño de la madre por traicionera no joda ahora te jodiste para coño mañana salgo mañana salgo y vendo esa mierda ojoda tú vas a ver ojoda hasta a mi no me va no me mandes mensajes no me estés mandando mensajes avísame y no me llames más un coño de la madre yo te digo que buena madre lo único que la mente la madre ya le voy a yo lo hubiera no te quiero contar lo que le hubiera contestado pero al final Mario sabes que más allá de eso ahí hay violencia financiera desde el punto de vista jurídico estoy hablando como abogada violencia financiera violencia contra la mujer acoso discriminación por razones políticas o sea un catálogo de delitos contra su madre contra su propia madre el que no quiera a su madre no quiera a nadie sabes el que no quiere a su madre no quiere a nadie y si tú no quieres a tu madre patria no puedes querer a nadie menos todavía no puedes querer a nadie yo voy a yo voy a mi razonamiento mucho más allá para que tú veas mi razonamiento es que qué tanto daño ha hecho esta campaña de odio que ha hecho la oposición venezolana durante 20 años los medios de comunicación son los grandes responsables saben ustedes que en los medios de comunicación y por las redes cuál fue uno de los de los videos virales como supuestamente insultaban a Zapatero porque llegó a ver en una en una mesa de votación hay ustedes cuando ustedes buscan el y uno de los que lo pasó fue la patilla la motivación o sea qué es lo que buscan buscan ese quiebre de la sociedad el quiebre absoluto de la sociedad por eso es que yo digo nosotros tenemos una revolución tan hermosa que pasando por por encima de ese quiebre de la sociedad nosotros estamos más bien avanzando para tratar de recuperar a mucha gente que está enferma con eso y era Heriberto González así mismo Heriberto González cuando habla de ese quiebre terrible que hay en la sociedad lo que pasa es que nosotros tenemos mira Chávez fue tan 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 beneficioso tan tan grande que Chávez fue como el pegamento el cemento que amalgamó todas esas corrientes que andaban por ahí dispersas incluso gente que nunca tuvo oportunidad ni nunca tuvo chance de ese llegar al poder llegó al poder y Chávez lo que derramó fue amor y estos tipos no lo supieron aprovechar entonces ahora se quejan con Chávez vivíamos mejor pero bueno me disculpan pero si alguien pidió la muerte de Chávez fueron esos sectores si la adhesión y son los que piden ahora la muerte de Nicolás o sea los tipos van de abismo en abismo por eso es que te digo que hay una y enfermo hay una hay una urgencia por recuperar una urgencia por recuperar no solamente que hayamos recuperado la paz por eso es que yo digo hoy lo dije en un grupo de Whatsapp lo dije nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista que ningún tipo de candelita se prenda tenemos leyes para eso empezando por ahí no pero mano dura contra eso porque no nos podemos ya distraer no podemos distraernos distraernos más nosotros vamos hacia lo que es la construcción producción echarle un camión de bola al lado al presidente de la república compadre echarle a trabajar a crear a formular el presidente hoy pidió propuestas propuestas hay que arrancarse a hacer el trabajo pero por encima de todo nosotros tenemos que reconstruir nuestra sociedad o sea yo creo que ahora más que nunca la ley contra el crimen el odio tiene que ser aplicada tiene que enterrar de Cuau primero que enterrar de Cuau cualquier tipo de agresión de este tipo desde el domingo se estaba cumpliendo un año de la quemada del muchacho en la de Oscar en la autopista Oscar Figuera entonces eso no puede repetirse cuando tú ves ese triunfo es en honor a él también porque nosotros no queremos eso cuando tú ves a un tipo como este insultando a la mamá yo voy por eso que te digo que voy más allá allá hay un quiebre de sociedad terrible ese carajo no sabe lo que está haciendo no, está loco me disculpa o sea la disociación psicótica le ha afectado cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de conexión que hay entre el cerebro primario y los otros dos cerebros simple y eso es producto de todo un trabajo y una ingeniería social y psicológica que han hecho para tratar de derrotar y no han podido y no han podido ¿sabes quiénes tienen un primperán y tienen un un antiodio en la en la cabeza nuestro pueblo nuestro pueblo? allá ciertos sectores que lejos de como decía Erich Fromm aquí recuerdo Vilia que lejos de ser quieren tener y no saben lo que están haciendo mi amor llegamos al final si bueno muchas gracias mario la verdad que sabroso el programa y bueno nada presidente cuente con nosotros y a los venezolanos miren este es el mejor país del mundo mario el país más bello del mundo el país más rico del mundo que nadie nos haga creer que esto es una tierra valdía y que nos van a venir a salvar con fórmulas neoliberales o con el Fondo Monetario Internacional no nos creamos esa coa defendamos el modelo de Chávez que es el mismo modelo de Maduro y defendamos la constitución además le voy a decir algo se lo digo yo finalmente nosotros tenemos aliados por ahí andan gritan por ahí andan rodando por las redes no que Estados Unidos va a dejar de comprar el petróleo el compadre nosotros tenemos mire países aliados Rusia China India Irán Bielorrusia Kazajistán Bielorrusia Kazajistán usted sabe usted sabe el viaje el otro día enseñábamos el mapa todo para allá no quieren comprar los gringos que se agarren y que busquen el petróleo en otro lado mi amor y que les lleguen cinco días exacto a ver nos vemos el sábado no perdón tú sabes donde nos vamos a ver ah bueno el jueves el jueves con el presidente de la república así es el jueves como es que dijo una vez Napoleón Bravo buenos días tenemos el mismo presidente chao si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues juntar no se entiende no se entiende